¿Qué es la digitalización? Hoy en día las ciudades, las empresas, los países están tomando esta determinación. ¿Me digitalizo o por el contrario me transformo digitalmente? ¿A qué le quiero apuntar yo? Y esas son decisiones obviamente estratégicas y fundamentales. ¿La digitalización cuándo se da? Cuando se adoptan soluciones digitales. ¿Cuándo se da la transformación digital? Cuando hay una necesidad clarísima de supervivencia en el negocio. Con la publicación de un borrador que hemos denominado Borrador de Políticas Públicas de Ciudades Inteligentes para su conocimiento, para su comentario, para su análisis, para sus críticas, las de la ciudadanía, las del sector privado, las de la academia. Y lo que es fundamental y esencial es que las herramientas de tecnología avanzada puedan ser parte de la construcción de una sociedad más eficiente, más efectiva y que la tecnología le facilite la vida. Gracias. 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 Gracias.